La noche se acerca, el partido más esperado, nos jugamos una clasificación, nuestro esfuerzo va a ser al máximo, Liga de Puerto Viejo vs Clan Juvenil, este sábado 7 de diciembre, Estadio Real Estamarindos, 20 horas, porque tú vas a ser el único protagonista de nuestro ascenso a la serie B.